Anaya Jue comenzó su carrera en su natal Argentina. Algunas de las obras más reconocidas que hizo en Argentina son El diluvio que viene, Cats, 1991, y Grieg Tangos de una noche de verano. En Argentina, también participó en otras obras como Bottom Tap, Gotham y Chicago. Al llegar a México, en 2001, fue contratada para realizar la obra Chicago, pero esta vez en la versión mexicana. Anteriormente Ayue trabaja en Chicago pero en su natal. Luego de Chicago, hizo audición para una obra infantil, y más tarde participa en la obra Todos tenemos problemas sexuales, por el cual ganó un premio de La T.P. en 2004 como Mejor Actriz de Comedia. Entre los musicales que ha hecho son El violinista en el tejado y Mamma Mía, comillas. Este último al lado de la señora Rocío Bankels Otras obras de teatro en las que ha participado son Confesiones de Mujeres de 30, Chicas Católicas, Orgasmos la Comedia, y Toc Toc. También participó en Wicked. Otros premios que ha obtenido son Por Actriz Revelación y Mejor Actriz en Argentina y en el año 2008. Recibió los premios a la Mejor Actriz de Comedia tanto de parte de la ATP como de la CPT. También ha trabajado en programas unitarios como Mamá y Papá se quieren casar, Tardes de Sol, Gerente de Familia, Mi Familia es un dibujo, y Ricos y Famosos. En 2012, participa en su primera telenovela, Cachido de Cielo, donde interpretó a Pilar al lado de los actores Maite Perroni, Pedro Fernández, Cintia Clipo y Rafael Inclán. En el cine, actuó en 4, 3, 2, 1. En el año 2010 en el que interpretó a Estella. También dirigió la puesta en escena, Te quiero hasta la luna.